Cuando Saúl se volvió loco, no tenía donde ir, él se enojaba con su familia, un sinfín de cosas hermanos, pero dice que preguntó a uno de sus criados, estaban todos sus criados y uno le respondió, en la tribu de Belén hay un hombre llamado Zahí y tiene un hijo que se llama David, él tocaba el arpa, dice que David tocaba el arpa, tocaba el corazón de Dios, derramaba lágrimas, al tan solo escuchar esa música que tocaba David, dice la palabra de Dios que David llegaba con Saúl y desde Saúl el espíritu marido se alejaba, mas el Espíritu Santo derramaba su presencia, a la igual manera nosotros hermanos, en ese tiempo no se cantaba, así como los hermanos tocan y nosotros cantamos, pero en ese tiempo no, en ese tiempo se tocaba, dice que cuando se tocaba el Espíritu Santo se derramaba, pero por qué, porque el Espíritu Santo estaba con David, porque Dios estaba en el corazón de David, pero cómo podemos ser apasionados, cómo podemos ser apasionados, es viniendo a la iglesia, hoy en día venimos solo por cumplir, solo porque niños, solo porque nuestro Padre viene, no, si nosotros apasionados es cuando nosotros tenemos el privilegio, si nos dicen vamos a cantar, si nosotros podemos, decimos yo puedo, lo hacemos bajo el poder de nuestro Padre Celestial, al igual manera, David, David, yo voy a poder ir a tocar con el Rey Saúl, al igual manera nosotros niños tenemos que ser valientes, para que así un día nosotros tengamos una corona de vida, como punto número uno, David, David sabe tocar, hoy en día muchos hermanos se preguntarán, que David sabe tocar, David sabe tocar el arpa, dice que se derramaba el Espíritu Santo, dice que cuando David tocaba, tocaba el corazón de Dios, por eso niños nosotros, no solo los niños hermanos, nosotros también, si nosotros queremos tocar el corazón de Dios, un número uno, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, como número dos, tenemos que tener al Espíritu Santo cerca de nosotros, y como número tres, tenemos que ser obedientes hacia Dios,